Yo lo único que digo es que se tiene que estar revisando cada una de las instancias que de alguna manera van a participar porque eso es parte de lo que se ha tenido que cuidar en la parte histórica. No es una situación de un año, no es una situación de cinco, son 20, 30 años en los que se tiene que estar cuidando porque hay dos temas que se deben sobre todo cuidar en estas situaciones. Más allá del financiamiento que es importantísimo, muy importante, son situaciones de capacitación en el caso de estas instancias, ¿por qué? Porque son instancias que también históricamente en el país han tenido algunos problemas. Yo no puedo hablar de que si en la historia eso pasó, siga pasando ahorita, simplemente decimos que se tiene que cuidar mucho con cualquier conveniador en este caso, se tiene que cuidar mucho la parte financiera. Sí hay que tener mucho cuidado no solamente con esa instancia, sino con todas las instancias. O sea, la verdad es que son temas en los cuales se tiene que revisar. No por eso se tiene que dejar de hacer, hay que hacerlos, pero con mucho cuidado. Pero sí cuidarle las manos a todos. Cuidado, con mucho cuidado con todos. Sí, la verdad es que hay varios temas que están todavía en proceso en ese sentido, pero también como justamente se acaba de decir, si están en proceso, pues tampoco todavía no hay una situación de condena tampoco, entonces por lo tanto las situaciones se pueden hacer en ese proceso. Bueno, se cerró un sendí, ¿eh? Se cerró un sendí. Sí, sí, sí. Ah, usted estaba en el instituto. Sí, me refiero yo al asunto de todos los que ya para hacer en la parte conveniador en este caso y quien esté representando en este caso a la institución, quien está en esas condiciones ahí, si no hay ningún otro tipo de situaciones, esta se puede realizar. Yo repito.